Es importante acudir con un personal especializado, técnico, capacitado para que realicen la limpieza de su calentón antes de ser instalado y que se encuentre en buenas condiciones. Recuerda que las tuberías deben de ser de material resistente y adecuado. Procura evitar mangueras flexibles o de plástico. Cuando instales tu calefactor recuerda seguir las instrucciones de uso y darle su mantenimiento adecuado. Mantén ventilada tu vivienda para que circule el aire. No duermas cerca de ningún tipo de calentador ya que produce monóxido de carbono y puede causarte la muerte. Bajo ninguna circunstancia deben permanecer los calefactores prendidos durante la noche y la última persona en acostarse debe deserciorarse que las llaves estén cerradas debidamente.